Trae fuego a tu iglesia Santo Espíritu quita lo que no es tuyo Arde nuestro ser Espíritu Consúmenos Espíritu Consúmenos Trae fuego a tu iglesia Santo Espíritu quita lo que no es tuyo Arde nuestro ser Espíritu Consúmenos Espíritu Consúmenos Glorifícate Que tu reino venga hoy aquí Padre muéstrate Que tu gloria brille en nuestro ser Que tu viento reció sobre, sobre este lugar Inunda nuestras calles Dios Con tu salvación Espíritu Consúmenos Espíritu Consúmenos Glorifícate Que tu reino venga hoy aquí Padre muéstrate Que tu gloria brille en nuestro ser Fuego Santo Cae aquí Fuego Santo Cae aquí Márcanos Para llevar tu nombre Ven con poder Ven y reina Santifica y sacúdenos Márcanos Espíritu Consúmenos Glorifícate Que tu reino venga hoy aquí Padre muéstrate Que tu gloria brille en nuestro ser 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 Consúmenos 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 Gracias por ver el video.